Los ocho terribles papas católicos, desde asesinos hasta violadores, estos son los peores papas católicos en la historia de la iglesia. Advertencia de contenido. Este video contiene imágenes y discusiones que algunos pueden encontrar sensibles u ofensivas. Si se siente incómodo, favor de no continuar viendo este video. Se recomienda discreción. Ha habido 266 papas católicos en la historia del papado, y no hace falta decir que entre ellos ha habido algunas manzanas podridas que no eran aptas para el cargo. A continuación se muestran ocho de los papas más terribles, hombres que cometieron actos viles como asesinato, simonía, incesto y violación. También conocido como uno de los papas más jóvenes de la historia, y el único papa que ostentó el título tres veces, Benedicto IX, 1012 al 1056, se convirtió en pontífice a la edad de 20 años. Fue nombrado debido a las conexiones de su familia. Su predecesor inmediato fue su tío Juan XIX, y su rico padre aseguró su elección exitosa mediante sobornos. También era extremadamente impopular. Descrito como un demonio del infierno, Benedicto IX supuestamente asesinaba, violaba y sodomizaba a sus víctimas dondequiera que iba. Incluso fue acusado de bestialidad y de organizar orgías. Debido a este estilo de vida, se vio obligado a abandonar Roma, y se eligió un nuevo papa, Silvestre III. Sin embargo, aquí no termina su historia. Regresó a Roma y con la ayuda de sus partidarios, derrocó a Silvestre y se reinstaló como papa. Luego lo pensó mejor. Decidió dimitir para poder casarse con su prima. Se convirtió en el único papa en la historia que vendió el papado cuando aceptó que su padrino, Gregorio VI, asumiera el cargo a cambio de un reembolso. Uno pensaría que todo terminaría ahí, pero no. Pronto se arrepintió de su decisión y retomó el papado. Tres papas afirmaban ahora estar en el poder. Silvestre, Gregorio y Benito. Esto causó tal agitación que se pidió la intervención del emperador del sacro imperio romano germánico Enrique III, y decidió empezar de cero eligiendo un nuevo papa. Damaso II, Benedicto IX se negó a comparecer ante los tribunales acusado de simonía, es decir, venta del papado, y fue excomulgado. Finalmente murió en la oscuridad. Esteban VI es mejor conocido por llevar a juicio a su predecesor fallecido. Este no fue en absoluto un juicio simbólico. El cuerpo fue desenterrado y llevado ante el tribunal. El difunto papa formoso, incapaz de hablar por sí mismo, fue hablado por un diácono y finalmente fue declarado culpable de aceptar el papado y al mismo tiempo ocupar el cargo de obispo. El cadáver fue despojado de sus vestimentas, vestido como un pobre y arrojado a una tumba poco profunda, no antes de que le cortaran tres dedos. Esto no parecía un castigo suficiente, por lo que el cadáver fue desenterrado nuevamente y arrojado al tíber. El llamado sínodo del cadáver de 897 condujo directamente a la desaparición de Esteban VI. Lo despojaron de su título y lo estrangularon hasta la muerte un año después. Descrito por algunos historiadores como la antítesis de lo que debería ser un cristiano, Urbano VI era violento, arrogante, propenso a la ira e imprudente. Aunque tenía habilidad para los negocios, sus decisiones eclesiásticas fueron desastrosas y no lograron rectificar el gran cisma de Occidente. No sólo estaba luchando por el control con el antipapa francés, sino que su papado también se vio empañado por la guerra y agotó los recursos de la iglesia para financiar la guerra de los ocho santos. Este fue un conflicto entre las provincias lideradas por Florencia y los estados papales, y aunque tuvo un éxito moderado, murió a causa de las heridas sufridas al caer de su mula. Algunos sospecharon que también había sido envenenado. Nacido en 1475, en el seno de la ilustre familia Medici, el papa León X era conocido por ser un gastador imprudente. Lideró una costosa guerra para asegurarse el poder y concedió indulgencias a cambio de dinero para reconstruir la Basílica de San Pedro. Una indulgencia es cuando el pecado de una persona se reduce a cambio de buenas obras, donaciones a organizaciones caritativas, oraciones específicas y peregrinaciones. Sin embargo, como en el caso de León X. Los funcionarios de la iglesia abusaron a menudo de esta práctica, que se llenaron los bolsillos con el dinero donado. Esta práctica fue tan controvertida que finalmente llevó a Martín Lutero a escribir sus 95 tesis, León X. No vio esto como una amenaza potencial y llegó demasiado tarde para ordenar a Lutero que se retractara. El luteranismo se extendió por los estados alemán y escandinavo, lo que finalmente condujo a muchas reformas protestantes. No logró detener la reforma en el extranjero, pero localmente logró capturar las codiciadas provincias de Parma y Piacenza y declararlas parte de los estados pontificios. Proveniente de la noble familia Borgia, Alejandro VI, 1431 al 1503, era conocido por tener muchas amantes y reconoció abiertamente a varios hijos como suyos. Además de romper sus votos de celibato, el nombre de Alejandro VI se convirtió en sinónimo de nepotismo. Se aseguró de que los miembros de la familia ocuparan puestos clave de poder y anuló matrimonios a cambio de alianzas. Así consiguió el apoyo militar del rey francés Luis XII. Sin embargo, era voluble y se aseguró de aliarse con quien pudiera beneficiarlo más. Durante la guerra entre España y Francia, Alejandro VI ofreció tropas papales a España a cambio de Siena, Pisa y Bolonia, pero también aceptó ayudar a Francia a cambio de Sicilia. Alejandro VI también fue objeto de muchos rumores lascivos. Sin embargo, ninguno ha demostrado ser cierto. Uno de esos rumores fue que organizó el Banquete de las Castañas, una cena supuestamente celebrada en el Palacio Papal, durante la cual se animaba a los clérigos a dormir con las cortesanas más deseables de Roma. Estas cortesanas aparentemente se desnudaban y gateaban sobre manos y pies, recogiendo castañas que los invitados arrojaban al suelo. La única fuente es Johann Burchard, a quien le desagradaba profundamente el Papa Alejandro. Es posible que nunca se sepa si Alejandro VI realmente participó o no en actos tan pecaminosos, pero todos sus demás actos le han valido el título de Papa más corrupto. Sergio III pasó su reinado como Papa bajo la influencia del poderoso Teofilacto de Tusculum. Antes de convertirse en pontífice, participó activamente en el sínodo del cadáver y al asumir el poder, supuestamente hizo asesinar en prisión a sus dos predecesores. Durante el resto de su pontificado, ascendió a familiares y amigos a puestos de poder. Supuestamente engendró un hijo ilegítimo, que más tarde se convertiría en el Papa Juan XI, y participó en actos impropios de un papa. Hoy se le recuerda como un hombre feroz paralizado por su deseo de ostentar el poder y una plaga maligna en la historia del papado. VI IV es conocido sobre todo como mecenas de las artes. Bajo su gobierno, se construyeron la Capilla Sixtina y la Biblioteca Vaticana, y ordenó la creación de la Universidad de Uppsala en Suecia, la primera universidad escandinava. Aunque sus logros marcaron el comienzo del Renacimiento temprano, también fundó la Inquisición Española, que condujo a la tortura, ejecución y expulsión de miles de judíos y musulmanes si no se convertían al catolicismo. Además de la conversión violenta, VI IV era conocido por su nepotismo, y se aseguraba de que los puestos de poder estuvieran ocupados por amigos y familiares de confianza. Incluso participó en un complot para derrocar a la poderosa familia Medici en Florencia. También conocido como el Papa Guerrero, Julio II, 1443 a 1513, no eligió su nombre papal en honor al Papa Julio I, sino en honor a Julio César, a quien quería emular. Papa ferozmente eficiente, encabezó las guerras italianas, la creación de los museos vaticanos y la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Aunque se le recuerda por su mecenazgo de las artes, tenía características muy poco cristianas. Tenía un temperamento violento y trataba muy mal a sus subordinados y sirvientes. Tuvo varios hijos antes de convertirse en Papa y fue acusado de conducta sexual inapropiada. El filósofo y teólogo holandés Erasmo incluso escribió una sátira llamada Julio Excluido del Cielo, que se centra en su conducta sexual inapropiada. Julio II es descrito como un Papa borracho que intenta y fracasa persuadir a San Pedro para que le abra las puertas del cielo. Julio II intenta sobornarlo con dinero y cuando eso no funciona, recurre a amenazarlo con ejércitos tal como lo había hecho en la tierra. San Pedro está disgustado y finalmente lo rechaza. Como todos los demás papas de esta lista, Pablo IV, 1476 al 1559, fue elegido debido a sus poderosas conexiones. Conocido como el peor Papa del siglo XVI, estaba desconectado del progreso artístico e intelectual de la época, sugiriendo a menudo que se blanqueara a la capilla Sixtina e introduciendo una dura censura que prohibía ciertos libros que consideraba erróneos. Su mayor crimen, sin embargo, fue establecer el gueto romano, un lugar azotado por la pobreza en el que estaban confinados los judíos. Los judíos estaban restringidos a trabajos mal remunerados, pagaban un impuesto anual para vivir en el gueto, realizaban actos humillantes para los cristianos y sólo se les permitía apostar a números bajos de la lotería. A cambio del llamado privilegio de permanecer en Roma, un rabino tenía que rendir homenaje al jefe de los concejales de la ciudad, recibiendo una patada en el trasero. Cuando viajaban fuera del gueto, los hombres judíos eran obligados a usar sombreros amarillos, y las mujeres judías debían usar velos amarillos, un color que tradicionalmente usaban las prostitutas. Los muros del gueto no fueron derribados hasta 1888. Durante su reinado, el pueblo de Roma sufrió mucho y le hicieron responsable. Cuando se corrió la voz de que estaba en su lecho de muerte, las turbas se reunieron y comenzaron a provocar disturbios, derribando sus estatuas o colocando sombreros amarillos encima de ellas. Derribaron el emblema de su familia por toda la ciudad y cantaron canciones burlándose de él. Tras su muerte, su familia tuvo que apresurar los rituales y entierros por temor a que el cuerpo y la tumba fueran diezmados. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte. Además, nos encantaría saber qué te pareció el video. Deja tu comentario abajo y únete a la conversación. Hasta la próxima.